Campo Azul presenta ¡Bravo! ¡Arriba ese ánimo! ¡Arriba corazones! ¿Cómo está todo en su hermoso público? Nosotros felices, contentos porque ya estamos nuevamente con ustedes. Gracias. ¿Qué pasó, Salvador? Pues estoy feliz, ¿eh? Sí. Ando con mucha energía, por supuesto. Tenemos muchas ganas hoy. ¿Te llenaron de energía? Sí. Claro, sí, claro, claro. Fue un fin de semana de mucha energía. Todavía no se acaba mi fin de semana. Pues sí, porque ella llegaste medio cansadón. Sí, ella llegaste medio cansados así. Agotado. Pues hay que surtir la tiendita porque si no luego nos cambian de proveedor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, señores. Ahí en su casa hay que siempre, siempre tener todo en su lugar. Su despensa donde debe de ser, sus frutas donde debe de ser. Hay que surtir bien siempre. Todo bien disciplinado. Como debe de ser. Así debe de ser. Así es. En estos momentos saludamos aquí en. A Radio Fórmula. A Radio Fórmula. Siete noventa AM. Gracias por estar con nosotros. Gracias por participar y recomendar este programa de Arriba Corazones. Arreche. Arreche, ¿cómo está? Pues muy bien. No tan cansado como Salvador, pero. No, yo lo veo muy bien. Qué bueno. Muy bien. Igual, ¿cuál las luchas si no nos invitó? Sí. Lo sabemos. ¿Las del domingo? ¿Las del domingo? Una llave, chef. Una de las. Una de las. ¿Laves? Desde la tercera cuerda. Y la pregunta es. Qué bueno. ¿Rudo o técnico? ¿Técnico o rudo? Pues empezamos técnico y acabamos viendo rudos ahí ya. Dime no, 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 no. No, fue muy divertido. El fin de semana la verdad es que sí. Muy, muy, muy. Bueno, vámonos a la lucha libre entonces. Díganos que vamos a cocinar el día de hoy. Hoy vamos a hacer una salsa de barbecue para todos ustedes para que sepan elaborar una salsa de barbecue, pero la vamos a acompañar con un lonchecito de espaldilla de puerco. Entonces les voy a platicar una receta Pues muy rica la verdad Y que todo el mundo pueda hacer Y trajo demasiados virotes o bolillos Para que les dejen lonches a todos ellos En mi recorrido El domingo Conocí unos panecitos ahí en el centro Que llaman reiletes Que los hacen de la misma masa del bolillo Simplemente los hacen circulares Y les cortan con la navaja para que tenga la forma De un reilete Entonces está muy bueno el pan A ver Cocu Unos virotes salados Dice que reguiletes Que no sé qué Imagínense nada más Bueno Bueno ya estamos listos y preparados Saludamos a todo nuestro hermoso público Que estamos ya transmitiendo En veintiséis estados de la república mexicana En donde más mi muñeco Por supuesto ya saben que nos ven A través de Centroamérica y Sudamérica Toda la gente que nos acompaña A través de todo su sistema Ahí está saliendo Por allá Ah aquí Mira aquí Ah ahí donde lo ven Ahí todo eso Todos esos lugares nos ven Y todos esos lugares Le mandamos el más grande Los besos y los abrazos No se les olvide de comunicarse con nosotros Al deben de poner Más cincuenta y dos Treinta y tres Diecisiete cuatrocientos novecientos Seis Para qué Para que manden sus preguntas Para mandarle sus felicitaciones En fin tenemos de todo Para ustedes A través de nuestras páginas También programa Arriba Corazones A través de Facebook Totalmente en vivo De once a una de la tarde Además en YouTube Donde va a encontrar Nuestras entrevistas Ya segmentadas Para que usted vea Las recetas de cocina De nuestro chef Para que vea Alguna entrevista especial Con un doctor Lo que usted quiera Lo va a encontrar De una manera fácil Práctica Y sobre todo Muy útil para todos ustedes Además también En Spotify En iTunes Y seguramente Nos puede encontrar también En Twitter Donde puede encontrar Todo el contenido De lo mejor De lo mejor De arriba Corazones Así que no No se le olvide embarcar Márquele Mande su mensajito Mande su pregunta Su felicitación Si usted cumpleaños El día de hoy ¿Quiere que felicitemos A algún familiar? Hágalo a través De nuestro WhatsApp Mira ya nos pusieron Las mañanitas Hoy nuestro productor Amaneció con muchas ganas Miren nada más Todo lo que estamos sacando Toda la información Un aplauso Qué bárbaro Qué bárbaro Uy Va a salir humo Totalmente ¿No? Así es Bueno Pues este día Queremos mandar Saludar a una personita Muy especial Que está también Dentro del doctor George La hija del doctor George Que hoy es su cumpleaños Oh my God A ver este Bonnie Vamos a saludar ¿A quién? A Lorena Lorena Hoy es su cumpleaños Muchas felicidades A Lorena Beso a Bacho A Bacho y a Papacho Lore Te mando saludar Un beso y un abrazo En la que nos hace feliz Cada mes Totalmente Sobre todo Que siempre está ahí corriendo ¿Cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Ahí pertenece totalmente Parece la hija del doctor George También ¿Ah sí? Sí Es que Atentísima Si ustedes supieran Cuando llegan con el doctor George Es una Es un ambiente familiar De familia ¿Verdad? El doctor George A todo mundo De veras A toda su gente A todo su equipo Háganme en cuenta Que son sus hijos Sí lo he visto Sí lo he visto Me encanta Es muy apapachador El doctor Es muy sentimental Así somos los arianos Así somos los arianos Bueno yo no soy ariano Tú no eres ariano No yo soy Yo soy del Atlas Eso no tiene que ver Bueno pues muchísimas felicidades Felicidades a Lorena Que te la pases muy bien En compañía de toda tu familia Te queremos Que apapachamos Que todo sea lo mejor Para este año Veinte veinte Y también para todo Nuestro hermoso público Que cumple años Algún aniversario Santo de Félix Félix Muchas felicidades a Félix Y bueno Yo también quiero aprovechar Ceci Y si me permite Felicitar a una amiga Que bueno Que te puedo decir Una tipaza Que queremos muchísimo A Edna Edna Jiménez Te mandamos un abrazo Edna Que cumplan muchos años más Y que te festeje bien Dile algo por ahí Que te lleve a cenar Algo rico O a comer O a comer Cenar O comer, cenar Y desayunar Sí, todo Todo, todo Todo, todo Servicio completo Pues muchas felicidades A todos ustedes Cantamos el Whatsapp A la una A las dos Y a las tres Diecisiete cuatrocientos Nuevecientos seis Diecisiete cuatrocientos Nuevecientos seis Diecisiete cuatrocientos Nuevecientos seis Ándale Hoy ya llegó Pepe Ya está Cocu También ya bailaron Hombre Qué barra Vaya cosa Vaya cosa Qué agilidad Vámonos al significado Del nombre Señor productor Adelante Conoce el significado De tu nombre En Arriba Corazones Félix Significado El dichoso Y afortunado De origen latino Características Posee gran imaginación Y tiene una gran inclinación Hacia las letras Es muy estudioso Y aplicado A sus proyectos Amor Deposita en su pareja Toda su confianza Bueno pues muchísimas felicidades Félix Que te la pases muy bien En compañía de toda tu familia Oigan Nos tenemos que ir al cine ¿Qué les parece? ¿Ya fue al cine usted? Ya fuimos al cine Fuimos el fin de semana Con alguna pretendienta Alguna novia Vamos bien El chef sigue buscando novia Pero vamos bien Vamos bien Te invito a que vayas a Cinemex Acueducto Y seguramente vas a encontrar Una novia Porque van las mejores Y más bellas mujeres De Guadalajara A disfrutar De las mejores instalaciones Porque sabe usted Que siempre 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 Está un lugar limpio Un lugar realmente acogedor Donde se la va a pasar increíble Unos títulos de películas Como siempre Que realmente son increíbles Para que disfrute De lo mejor De lo mejor Además ¿Qué cree? Se va usted a ahorrar El estacionamiento No se lo vamos a cobrar Es gratis Para que se tarden las horas Que usted quiera Quiere quedarse ahí A ver tres o cuatro películas Se queda Sin que le cueste más Además con todo eso Que se va a ahorrar Se puede comprar sus palomitas Sus gomitas O lo que usted mejor decida Solamente en Cinemex Acueducto Lo invitamos a que vaya con nosotros Cinemex La magia del cine Y vámonos a Tapatío Tour ¿Qué les parece? Vamos a visitar Toda la zona metropolitana Es padrísimo Usted ya se subió A Tapatío Tour A Richef Pues mire Ceci todavía no Pero son de las cosas Que tengo que hacer Porque realmente Todos los domingos Voy ahí al centro Y veo los camioncitos Estacionados Y pues veo las rutas Que hacen Te invitan a tequila Te invitan a recorrer Pues hasta Chapala Llegan Yo creo ¿También? También No hay mucho turista Entonces Si hay que subir Bueno acá se sonrojó Ya lo vieron Algo le pasó En Tapatío Tour Algo le pasó En Tapatío Tour Pues bueno Te puede pasar de todo ¿Sabes por qué? Porque es simplemente La mejor manera De conocer Guadalajara Taquepaque, Zapopan Este Tonalá De verdad Te la vas a pasar increíble Las mejores selfies Las puedes tomar desde ahí Además te subes O te bajas las veces Que tú quieras Desde las 10 de la mañana Y hasta las 8 de la noche Vas a disfrutar De la mejor manera Con un solo boleto Así de que la verdad Es que es una muy Muy buena forma De conocer Guadalajara Además te van a ir explicando Cada zona Según su cultura Según lo que ha pasado Para que conozcas Guadalajara Aunque seas de Guadalajara Disfruta a través de Tapatío Tour Y vámonos a dónde A la Arena Coliseo Rudos Técnicos totalmente La arena estaba De bote en bote La gente loca De la emoción Y vámonos a disfrutar De la mejor lucha libre Solamente en la Arena Coliseo De Guadalajara Medrano 67 Donde te la vas a pasar increíble Vas a decir Todo eso que no te dejan de ser Ahí en tu casa Esos gritos que te echan Ahí en la cara Que te avientan el coserolazo Y tú no puedes hacer nada Pues aquí te vas a desquitar Sin consecuencias Sin que te manden a dormir Al sillón Así de que disfruta De la mejor lucha libre Solamente en la Arena Coliseo De Guadalajara ¿Cuántas veces te han mandado A dormir en el sillón? A mí, Ceci La verdad es que no Yo conozco mucha gente que sí, ¿eh? Sí La verdad es que nunca me mandan Yo solito me voy Ya cuando nos veo muy agresivas Digo, vámonos Vámonos Aquí no es lugar apto Para seguir Vámonos a Bolerama Tapatío ¿Qué les parece también Para irnos con los amigos? Con los amigos Disfrutar este año 2020 ¿Qué te parece? Pues la verdad es que es una buena manera De pasarla bien Con tu familia Con tus hijos Con tus sobrinos Con quien tú quieras Un lugar con más de 30 años de tradición Que te va siempre a recibir Con los brazos abiertos Además Te la vas a pasar increíble Y tenemos regalos para ustedes Fíjense bien Tenemos cinco pases Con 24 tiros cada uno Para que la pases increíble Con tus compañeros de trabajo Con tus compañeros de escuela Con tus familiares Con todos Con tu chalán Con quien tú quieras Disfruta a lo mejor De lo mejor solamente en Bolerama Tapatío Tenemos pases para que participen Con nosotros aquí al 33 17 400 906 Bueno Comienzan a hacer sus preguntas Sugerencias Peticiones Y demás En un ratito más Vamos a entrar con La doctora Irma Por parte del doctor George Ya tenemos la sección de cocina Con nuestro chef Hoy viene Gabi 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 Vendrá hoy Para que hagan sus preguntas también Hoy cantará también Salvador Grimaldo Les quiero decir Hoy es el día de vestir a tu mascota ¿Quién tiene mascotas? Yo Bueno Yo no tengo mascota Porque para mí es de la familia ¿Entonces por qué dices que tienes? Es que Es que mascotas se oye muy feo Son de la familia Ya se convierten en nuestra familia Nuestros perritos Mira nada más Nuestros gatitos Lo que usted tenga ahí en su casita Los pececitos Así que Vístalos Fíjate que yo tengo una Una chihuahua Se llama Miley Que le mando un beso Allí Estas son bien enojonas Ella no Ella no es enojona Es seria Pero ¿Sabes qué? Se emociona cuando llego con ropa Siempre que voy a Que viajo a Estados Unidos Le traigo Le traigo su ropita Y yo creo que Se le nota que es mujer No sabes la emoción que le da Ver su ropita nueva Con bonito Y toda la cosa Que bueno A mí me sorprende mucho Por ejemplo En las mañanas Ahorita que está haciendo frío Vas al parque ¿Y qué es lo que sucede? A veces veo a gente Que traen a la mascota Pero no traen suéter Me desespero O sea Digo bueno ¿Qué pasa? ¿Por qué no le ponen suéter? Se están saliendo al parque Se están saliendo a caminar La verdad O sea la mascota Tiene frío también Entonces Hoy es el día De vestir a tu mascota En muchas partes Hay suéteres Ya con descuento ¿Verdad Recher? Así es ¿Usted tiene mascota? Sí Tengo dos perros Y un pescadito Con razón se le ve la carita Así como que ¿Y qué raza es? Tengo un border collie Y un chihuahua también ¡Ándale! ¡Qué barbaridad! Me hubieran dicho Para traer mi foto de Miley Que la pusieran ahí Ahora Mira hasta con lentes Con su abrigo de navidad Lo hubieras visto Se si no ¿De veras? Con abrigo de navidad Tráeme la foto para verla La voy a traer La voy a traer Sobre todo Sí, sí, sí Me la imagino ahí Toda chiqueada Sí, sí, sí Mi muñeca Es que de veras Son muy simpáticos Ya es como dice Salvador Ya son de familia Son de la familia Pero hay que tenerlas Bien Pero bien adiestradas Y sobre todo Tenerle su cartilla De vacunación Su alimentación Todo sobre Ándale Ya me la está mostrando aquí Mándase la Bonnie Para luego Este Mostrar tu mascota Para que se la pase Mi muñeca Bueno, les recuerdo Que es día de vestir A tu mascota Empezando por los abrigos Las camisetas Una razón obvia En que el invierno Bueno, pues nos da mucho frío Y nosotros sentimos Que también a las mascotas Les da frío Y sí, en ocasiones Se acurrucan demasiado Con uno, ¿verdad? Pues felicidades A nuestras mascotas Y felicidades A ustedes Si tienen una mascota En casa Y también les quiero comentar Que es el día internacional Del papalote Del papalote ¿Qué opinan ustedes Del papalote? Pues que Oye, Ceci Ya nadie Casi nadie usa papalotes Es un juguete Típico infantil Que les encantaba A los niños Claro, yo me acuerdo Es más Los hacíamos con varitas Con varitas de árbol Así simplemente cruzábamos Dos varitas Las forrábamos Hacíamos así como La figura rectangular De bolsas Con bolsas Exactamente O con papel El papel ese del crepe Y hacías tu papalote Y te la pasabas Increíble Ahorita realmente Los chavitos Están tan apegados Al celular Que se olvidan De esta diversión De esta manera De Oye De esparcimiento Tan padre Como es Volar Un papalote Siempre, siempre, siempre Te va a relajar A divertir Vas contra el viento Y de verdad De verdad Te la vas a pasar Muy, muy padre Los invitamos a que A que disfruten del papalote Así es Un aplauso para el papalote También Hay que divertirnos Con el papalote ¿Qué les parece Si nos vamos Inmediatamente ¿A dónde creen? A la frase del día Que está muy bonita Vamos a la frase del día La frase del día Da la bienvenida Cada mañana Con una sonrisa Mira en el nuevo día Como otro regalo especial De su creador Otra oportunidad de oro Ocmandino Fíjense qué bonita frase De veras ¿Te gusta Salvador La frase? Oye, es que es muy profunda Da la bienvenida Cada mañana Con una sonrisa Mira en el nuevo día Como otro regalo especial De tu creador Otra oportunidad de oro Esta es Esta es La mejor manera De disfrutar cada día Hay mucha gente Que tenía planes para hoy Y que lamentablemente Ya no amaneció Así que si tú Tienes la oportunidad De amanecer De ver un amanecer más De ver De ver a tu familia De ver un árbol Lo que tú quieras Disfrútalo Porque de veras Es una oportunidad de oro Para hacer Lo que tenías ganas de hacer Hoy Hazlo De verdad No te esperes a mañana Porque puede ser Tu último día Así es Y dar una sonrisa No cuesta nada Pero crea mucho Que eso es bien importante Si ustedes llegan A un establecimiento Dígame cómo se siente usted Cuando abre la puerta Y la reciben con una sonrisa Pero qué tal Cuando abres la puerta Y te reciben con cara de genio Ay, qué barbaridad Dices Mejor me doy la media vuelta ¿Cierto o no es cierto? Arrechef Dices ¿A dónde llegué? Una sonrisa ¿A dónde llegué? Mejor me regreso ¿Cómo? Doctora Irma Te alejas La verdad es que no te tratan bien No quieres estar ahí Dices Mejor me regreso Sí La verdad es que sí Ni nazgo es más Bueno, un aplauso En nuestra frase del día Aquí un grupo de señoras Dicen Por favor Que nuevamente Cante Salvador Como que ya le está gustando A la gente que cante Todos los días Salvador Pues con gusto la hacemos ¿No? Me ruegan Yo de plano Ya sabes que ni me gusta Me encanta cantar Me encanta, me gusta Y bueno Pues vamos a ponernos así Hablando de alegría Doctora Para que se ponga alegre Vamos a bailar Cante Regálame Regresemos por favor Que se quede el infinito Como aquella de quedarme Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y dice a mover el botecito Y dice a mover el botecito Ya tú sabes Eso Ay, Chabelita Ay, no Qué bonito Un aplauso Un aplauso a la sonora grabadora Que nos acompaña hoy Como siempre La mejor No se raja Y no cobra Que es mejor Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel, canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú ¡Ea! ¡Bravo! A ver, Salvador Vamos a dar contrataciones ¿Qué pasó para el 15 de febrero? ¿Tenemos tu evento? Bueno, este Bueno, no creo que me voy a preguntar de eso Mejor nos vamos a las contrataciones Vamos a las contrataciones Nos invitamos a que nos lleven a su fiesta Del tamaño que No crean que nada más hago conciertos Para decir mil personas No, créanmelo También hago para cumpleaños Si usted quiere festejar en su casa un cumpleaños En su boda, en sus 15 años Y llevar a Salvador Grimaldo Ya sabe que cantamos de todo Es más, hasta misas cantamos Es decir, que canto también religioso Además cantamos Bohemia, Trova, Norteño, Balada Este, un poquito de banda Boleros De todo, de todo Al ¿Dónde me va a encontrar? Muy sencillo Al 3324 97 9026 3324 97 9026 O en mis redes sociales como Salvador Grimaldo en Facebook O Salvador Grimaldo O en mi página oficial Ya sabe que Bueno, que les voy a decir Van a tener buen humor Va a haber cambios de vestuario Porque obviamente Si cantamos música de mariachi Llevamos nuestro mariachi 32 músicos a su disposición Ya sea de mariachi Ya sea de baladas Ya sea de Norteño Muy bien De lo que usted quiera Perfecto Que se comuniquen contigo Un aplauso Oigan, vámonos porque Realmente todo comienza En Obregón Vamos a conocer una mega región Que contiene playa Pueblos mágicos Industria Agronegocios 1200 asientos diarios Vía aérea Salvador No, la verdad es que Tenemos solamente en Ciudad Obregón Ha sido más accesible Ceci La verdad es que No hay pretexto para no conocer esta región Que es realmente increíble La comida Bueno, unos cortes Simplemente deliciosos Los mariscos Oye, la cecina Ah, qué chula Luego, las tortillas de harina gigantes Oye, esas tortillas de harina Que hacen en Sonora No, bueno Qué barbaridad Bueno, para mayores informes Diríjase al 800-560-9500 800-560-9500 www.ocbobregón.com Todo comienza en Obregón Y les quiero recomendar a la doctora Patricia Herrera Vázquez Ella es dermatóloga militar Certificada Que les está comentando A todos los hermosos públicos ¿Quieres rejuvenecer? Hay un aparato excelente Que puedes rejuvenecer Más aparte Hay alternativas Y sobre todo Saber que la doctora Patty Es certificada Quiere aplicarse El ácido hialurónico La toxina botulínica Un aparato Ulterapy Que es buenísimo Para rejuvenecer Aquí lo tenemos todo Llamen en estos momentos Porque tenemos la primera valoración Totalmente gratis Valoración totalmente gratis A comunicarse al 33-31-25-1077 33-31-25-1077 O bien Síguela en Instagram Como Arroba Dermapati Herrera Recuerde Hagan mención Del programa De Arriba Corazones Y vámonos El doctor George El doctor George Te dice Haz conciencia De lo que tus pies Hacen por ti 38 años de experiencia La mejor atención Para tus pies En estos momentos Hoy martes Tenemos Bueno Tenemos a la doctora Irma Pero voy a lanzar La promoción Del doctor Que siempre Todos los martes Tenemos La primera consulta Totalmente gratis A comunicarse Al 33-36-16-57-11 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Doctor George Podólogos profesionales Tiene el agrado De presentar La sección De podología Bueno Hoy nos visita Y me da mucho gusto Que esté aquí Con nosotros Porque me encanta Como platica Es bien simpática Nuestra doctora Directora De doctor George De la sucursal Zapopan La doctora Irma Ramírez ¿Cómo estás? Gracias Sí, muy bien Feliz año No nos habíamos visto Este arranque de año Y que salen muchas ganas Ser muy positivos Es dos mil veinte Mucho trabajo Y cuidar nuestros pies Ante todo Exactamente Es bien importante Lo que tú dices Cuidar nuestros pies Sí, claro que sí Porque el año pasado Porque el año pasado Creo que los olvidamos Sí, ¿no? Y estas fiestas De sembrinas Mucho baile Mucha comida Mucho descuido Entonces Todo eso Sobre todo Una persona enferma Tenemos que cuidar Y volver a retomar Esa protección Que tenemos Contra nuestro cuerpo En particular Bueno, platicamos ahorita De los pies Exactamente Vámonos entonces Con el tema Claro que sí El día de hoy Vamos a platicar Lo que es una dermatosis Vamos a platicar Lo que es una lesión En la piel La palabra dermatosis Te indica Que es una enfermedad Osis Viene de la palabra Enfermedad Y puede provocar Algunas alteraciones Como por ejemplo La dermatitis Hay que saber Que la mayoría De las veces La genética Nos afecta Y nos produce Pieles atópicas Esto significa Que son pieles Más sensibles Y que no responden De la misma manera Que otras Podemos tener Muchas causas Además de la genética Podemos considerar Las causas ambientales La zona donde vivimos Si hace mucho calor Si hace mucho frío Si nosotros tenemos También a la par Algún contacto Con algún agente infeccioso Un virus Un hongo Una bacteria O reactivo Algún otro padecimiento Que tengamos En este caso El estrés Por ejemplo Es un ejemplo Muy claro De los que puede Ocasionarse en la piel O bien las ocupaciones Que tenemos El trabajo Todas las actividades Y el contacto Que tenemos Con químicos Y productos Que nos puede provocar Alergias O alteraciones Dentro de los padecimientos Podemos considerar La opción De alguna quemadura Ya sea por un incidente Una quemadura Por radiación solar O bien Por esa costumbrita Que tenemos Luego de utilizar Productos Sin tener una receta médica Y sin tener un control Que nos pueden provocar Una quemadura A la par Hay otro tipo de acciones De quemaduras Que pudiera ser Por ejemplo Por la utilización De algún tratamiento Por utilizar un calzado En este caso De mala calidad Que sea un material Que nos puede O que la piel En sí No soporte El material Que se esté utilizando Y nos provoque Una inflamación Una dermatitis Itis Vendida de inflamación La comprensión El roce Continuo De los zapatos Apretados Puede ocasionar Fricciones A nivel de quemadura O bien Algunos pacientes Como platicamos Quieren utilizar Algunos tratamientos Ya sea por ejemplo Para borrar una cicatriz Para hacer algún tratamiento estético Donde se utilicen Cosas como radiofrecuencias U otro tipo de terapias Para ser quemaduras controladas Y en este caso Pudiera haber Alguna afectación En las pieles Que no soporten Este tipo de De tratamiento Además Hay que considerar El clima Cuando hace mucho calor O cuando hace mucho frío Nuestro cuerpo se altera La resequedad Aparece en la piel ¿Ok? Y si a eso Agregamos sudor Calor Etcétera Podemos tener Varios agravantes Al mismo tiempo El contacto Con algunas sustancias O con algunas plantas Hay gente que se va al bosque Que anda descalzo ¿Ok? Y su piel no tolera Y empezamos con vesículas O con ampollas En la piel ¿Por qué? Porque es una forma En que el cuerpo Reacciona Por eso es una Es una reacción Alérgica Y el cuerpo Empieza a producir Su sistema inmune Se quiere defender Y en ese momento Empezamos a manifestar Comezones Ardores Fricciones Y muchas incomodidades Asimismo Tenemos otro tipo De padecimientos Con los que Ya puede uno nacer Como les decía Mucho genético Por ejemplo La psoriasis O eliquemplano Que generalmente Nos va a manejar Padecimientos A nivel de escamas Escaras grandes Que se van cayendo Y lesiones Que no pueden sanar Fácilmente ¿Ok? Otra causa Bien importante Es la dermatomicosis Eso significa El pie de atleta O cualquier honguito Que lo primero Que va a hacer Es provocarnos Inflamación Enrojecimiento Que nuestra piel Se abra Y podemos estar Hasta la presencia De combinación De otros padecimientos Como por ejemplo Una bacteria Que entre El eczema Es algo muy común En las pieles atópicas El eczema Nos dice Que son muchos Padecimientos Que trabajan A nivel de inflamación En la piel Generalmente Puede ser Una dermatitis De contacto El uso de tintes Shampoos Cremas Lociones Detergentes Que a mucha gente Le pueden reaccionar O pieles O telas de mala calidad Que nos puedan afectar Las verruguitas plantares Que mucha gente Conoce como ojo de pescado Es un virus Que es una Que se ocasiona Por lesiones en la piel Entonces hay pieles Mucho más sensibles Que pueden tener Más facilidad De captar el problema La piel seca En cualquiera de sus Capacidades La cirosis Es piel seca Hay varios niveles Y se conocen Como queratodermia Son muchos padecimientos Por alteraciones A nivel de glanduras Sudoríparas O sebáceas Un tumor Por ejemplo Una uña encarnada Que continuamente Se encarga De formar tumoraciones Que estén junto A la uña En la zona de la piel O nos puede crear Padecimientos Como el anterior Que platicamos Presencia de virus Hongos o bacterias Por culpa de estas lesiones Que nosotros estemos teniendo Entonces si te fijas Así Hay un montón De padecimientos Ahorita ya empieza A desaparecer el frío Ya va a venir La temporada de colar Hay que ver pacientes Que tengan Exceso de sudoración Por ejemplo Que empiece la piel A descamar Y empiecen a tener Pérdida de queratina Y empieza a abrirse la piel Y genera la presencia De bacterias Ok Que nos empiecen a ocasionar Problemas Lo mismo Falta de Entonces aquí es bien importante Considerar Que no debemos Automedicarnos No debemos hacer No debemos hacer nada más Lo que dice la vecina Enfrente a la que le sirvió Cada piel es diferente Cada piel va a reaccionar Distinto al mismo medicamento Entonces El médico La persona que está O el podólogo Que te esté atendiendo Debe ver Que es lo más adecuado Para ti Y si requieres Algún análisis O algún estudio Para determinar Que tipo de padecimiento Tienes en tu piel Y por tanto La acción a seguir Así como el seguimiento Por si hay alguna piel Muchos de estos padecimientos Son de control No son curativos Algunos se pueden curar totalmente Y otros los tienes que controlar Toda tu vida Entonces para evitar un problema Tenemos que trabajar En nuestros pies Esto es excelente Y más ahorita Que estamos sufriendo De mucho frío Que vienes de Unas fiestas Que se acabaron Hasta fin de año En fin Hay que tratarse los pies Claro Hay que tratar los pies Y hay que tratarnos en conjunto Por ejemplo Si yo sufro mucho estrés El cuerpo lo va a sacar Por alguna zona Y generalmente Cuando no lo sabemos Trabajar Lo tratamos por la piel Por la piel Por un ejemplo Y te puede salir por los pies Sí, claro que sí Claro que sí El estrés O alguna enfermedad Que tengamos Ya nos puede ocasionar Que se exacerben estos problemas Que en otras personas Como les explico O no tienen padecimientos O su piel es más resistente Y no tendrían el problema Esto se me hace excelente Pues vamos a invitar A nuestro público A donde pueden dirigirse Con ustedes Claro que sí ¿Qué tenemos para ellos? Nosotros tenemos Para el día de hoy Todas las consultas También en la sucursal Zapopan Sin costo Perfecto Y vamos a hacer Entonces la primera consulta Totalmente gratis Con la doctora Irma En Zapopan Claro que sí ¿A qué teléfono se tienen Que dirigir doctora? Les paso el teléfono 3832-6895 La sucursal Zapopan A la par La sucursal Arcos También va a tener La misma promoción Correcto Tienen la primera consulta Totalmente gratis Gracias doctora Gracias Felicidades a todos Feliz año Pásenla bonita Y a trabajar duro Este año Gracias Vamos a esto Adelante Doctor George Podólogos profesionales Tuvo el agrado De presentar La sección De podología Muy bien Y recuerden Nuestro WhatsApp 3317-400-906 Para que siga participando Con nosotros Yo me voy a ir A una pausa Y regresamos Tenemos la sección De cocina Y también la entrevista Porque vamos a tener A la doctora Mari Sobre el esquema De vacunación Prepárese Alístese Si tiene alguna pregunta Llame en estos momentos Mande su WhatsApp Al 3317-400-906 Adelante con esto Ciudad Obregón Sonora Es el destino Que te lleva a explorar Todo el sur De nuestro estado Por aire y por tierra Todo comienza aquí A una hora de trayecto Encuentras mar Pueblos mágicos Cultura étnica Y actividades ecoturísticas El sur de Sonora Es un destino Para ti Y todo comienza En Obregón Sonora Experiencias inolvidables En tiempos donde algunos Dicen que estamos Menos unidos que nunca Un estudio científico A nivel mundial Nos recuerda que los mexicanos Somos los mejores Para ser amigos Y por eso Necesitamos muchas formas Para decirlo Porque somos de invitar A toda la banda Sabemos que siempre Hay espacio Para uno más Porque desde chicos Aprendimos a hacerlo De verdad Y sí A veces podemos parecer Demasiado amigables Pero estamos juntos Cuando más nos necesitamos Estamos más cerca De lo que creemos Hola amigos Les habla el Dr. George Corregir las deformidades De los dedos Alteraciones en tendones Ligamentos Cápsulas articulares Juanetes Y restituir tu biomecánica Mediante mínimas incisiones Y un trauma mínimo De los tejidos Es el principal objetivo En Dr. George Citas al 36 16 57 11 O nuestra página www.drgeorge.com.mx En la tierra roja De los altos de Jalisco Se cultiva un agave De calidad Con destilación Cuidadosa Y anejado a la perfección En sus barricas De roble blanco Que le dame ese toque especial Combinando los procesos Tradicionales Con la tecnología de punta Se tiene un producto De agave de calidad Con el mejor sabor Corpo y aroma Para satisfacer Los gustos más exigentes Campo Azul De los altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos Al 38 23 17 38 38 23 17 38 Evita el exceso Consuma frutas y verduras Incrementa tus ventas Promueve tus servicios Y descubre lo sencillo Y económico Que es llegar A más de 8 millones De clientes potenciales ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros Comunícate al 31 21 40 25 O envía un correo A contacto Arriba Corazones Punto com Bueno, regresamos Nuestro WhatsApp 33 17 400 906 Para que siga participando Con nosotros Aquí en Arriba Corazones Mónica Lisset Desde Comitán Chapas Dice saludos a Salvador Que tengan una bendecida semana Igualmente Gracias por las bendiciones Jorge Medina Jorge Medina Nos manda saludar A todos en el programa Ya tengo ganas de verte Jorge Jacqueline Pérez Desde Claquepaque Felicitaciones por su programa Muchísimas gracias José Solares Dice Buen inicio de semana Corazones Gracias También Elvia Lozada Dice Desde el Estado de México Nos manda saludar Gracias por brindarnos Sus secciones Y la sección de horóscopos Bueno Vámonos a nuestra sección De cocina Listos y preparados Salvador y el Arreche Adelante con ellos Cocina Y bueno Ceci Pues ya nos encontramos En una de las secciones Como siempre les digo De las favoritas De Salvador Grimaldo Porque la comida La verdad lo mío Lo mío Lo mío Es la comida Y qué mejor manera De hacerlo Que nuestro Arreche Luis Gerardo Montero ¿Cómo estás? Bien bien Aquí Salvador Ya contentos Con una rica receta Para todos ustedes El día de hoy Vamos a hacer una barbecue casera Una barbecue casera Eso me late Porque de repente Vemos Hay muchas que hay en el súper O así Pero qué mejor manera Que hacerlo Yo a mí Exacto Y deja tú En el súper Sale mucho más caro Además Un frasquito pequeño Te sale en 80 90 pesos ¿Y cuánto me va a costar Hacerla yo Chef? Tú vas a hacer Básicamente un litro Ajá Cuesta unos 50 pesos 40 pesos Ya que van los ingredientes Con los que lo vamos a elaborar Entonces Vamos viendo la receta Ok Y si lo tienen en casa Júntenlo Para que lo hagan rápido Junto con nosotros ¿Qué vamos a necesitar Arreche Para hacer esto? Una salsa Una media taza de salsa De tomate dulce Ajá Media taza de piloncillo Azúcar morena Ok Media taza de puré de tomate Una taza de fondo de res Tantito chile chipotle Y con esto vamos a hacer Y con esto vamos a hacer nuestra salsita Y para acompañar esta salsita Les traigo El pan tipo rilita Del que les platicaba Espaldilla de cerdo O pulled pork Y para acompañar Unas papas gajo Oye Chef Entonces esa de La taza de fondo de res ¿De qué se trata? Hoy te les voy a platicar Para hacer la taza de fondo de res Básicamente ponemos huesos de cordero Ajá En un horno Ya que están tatemaditos nuestros huesos Los metemos en un cazo con breza Que es básicamente cebolla, zanahoria y apio Los sofreímos Le agregamos agua Y el colágeno que tiene el hueso tatemadito Lo va a empezar a soltar en la carne En el juguito Y con esto vamos a hacer un demi-glace O un fondo oscuro Entonces el primer paso es para hacerlo natural Pueden agarrar y comprar puré de tomate Pero yo les recomiendo licuar jitomate Con una cebollita Y tenemos una pastita de jitomate Entonces eso es lo primero Que vamos a agregar con tantito aceite Que ya tiene nuestro carten Lo vamos a mover Aquí ya tengo el piloncillo Que está disuelto en agua Porque pues como lo hacemos en televisión No alcanza a disolverse todo Yo soy tu ayudante Aquí está la salsa de tomate dulce Es lo que le va a dar un saborcito Y también una textura especial Muy bien Y este es el diferenciador que tiene nuestra barbecue Le vamos a poner tantito chipotle Andale que rico Siempre ese sabor ahumado del chipotle Realza Nos da un toque especial Entonces como pueden ver Se van integrando nuestras salsitas Nuestras azúcares No que delicia Y el colorcito que nos va dando Es un colorcito café ocre Café oscurito Entonces esto simplemente lo revolvemos O creca great De preferencia para tener una integración mejor En vez de darle vueltitas Se nos recomienda hacer ochos Ochos Ajá Ochos Para que se vaya integrando realmente nuestra salsa Nuestro producto Que sea una salsa infinita Sí, ese es un tip de cocina Que les pasamos Eso es muy bueno Porque de verdad que es muy útil Todos sus consejos Que nos hace el favor de Y este es el pan Que pues dando mi recorrido Por el centro de Guadalajara Lo encontramos Es el pan de reguilete Que les platicaba Es la misma masa del bolillo Simplemente la bolean Y ya con la ayuda de un cuchillito Unas navajas Formamos este reguilete Ok Entonces Simplemente vamos a agarrar un pan de estos Perfectamente Un pan reguilete Que nos trajo el arrechif Sí, este Este me gusta más inclusive que el bolillo Porque también tiene más tiempo de vida Salvador ¿Ah sí? Sí, dura más Y no se endurece Vamos a agarrar tantita mostaza Creo que es como la suegra Hace esta cosa más o menos así Dura mucho La mostaza nos va a ayudar a incrementar un poquito el sabor Sí, eso sí Tienes razón Y por este lado Tengo aquí lo que es nuestro pull pork O espaldilla de puerco Esto simplemente agarramos la espaldilla Lo metemos un ahumador Que esté durante 14, 16 horas ¡Ay! Fácil Oye, pues está padrísimo Sí, esto se deshace Se deshace en tu boca Se deshace en la boca Entonces aquí ya lo tenemos ¿Qué tal? Y como pues El premio es la barbecue Muy bien Vamos a agarrar tantitas salsas Sí, una maderita que traigo ¿Una qué? Una maderita Una maderita, ok Hay que hacer sustentable Entonces simplemente Están cortando los leños Fui por maderita Les dije que se me lo bardizaban Y pues ya tenemos unos platos bonitos Oye, ya tenemos un Para emplatar En este A ver, Arreche Entonces vamos poniendo Por favor Nuestro lonchecito Y para acompañarlo Les traigo tantitas papas gajo Mmm Que delicia Con tres Para que no se vea Súper cargado Y vamos a acompañar También nuestras papas gajo Con barbecue Con tinta barbecue De la que elaboramos Oye, ¿Dónde sale la barbecue? Chef, ¿Tú me puedes apoyar Con esa parte? Pues mira, realmente La barbecue es una receta Que por lo regular En Texas En Estados Unidos La hacen bastante Hay barbecues Especializadas en Pavos En cerdo Entonces realmente Es una receta De Estados Unidos Que la tropicalizamos Aquí en México Con el chipotle Como la receta Que les enseñé Oye, pues está padrísimo Entonces los invito A que me sigan A ver, síganlo Muchachas También no se les olvide Que siganlo recibiendo Curriculums Porque este chef Tiene que salir En este 2020 Ya lo tenemos que ver Casado Lo tenemos que ver Ya para que vean Lo que se siente sufrir Así es No nomás nos esté viendo Sufrir a los demás Manden su foto Inbox Para podernos ir A las luchas Con Salvador también Sí, por favor Regresar agotados El lunes Bueno Pues ya vieron Que el chef Quiere aventarse Desde la tercera cuerda También Así que por favor Chicas Manden su fotografía A primero a un servidor Para poder dar el visto bueno Y ya le digo al chef Quien le conviene Así es, Salvador Y pues a qué tal Bueno, te vamos a encontrar Chef Para cualquier recomendación Osita Me pueden marcar Al 33-106-77059 Y en el Facebook Y cualquier red social Como Arrechef Ahí estoy para todos ustedes Bueno, ya lo saben Dónde encontrarlo El mejor de los mejores Nuestro Arrechef Luis Gerardo Montero Y bueno Nosotros nos quedamos aquí Comiendo nuestro Riquísimo Reguilete relleno De BBQ Con la espaldilla Y ustedes los invito Que nos acompañen Porque tiene Ceci Algo muy importante Para todos Vamos para allá Gracias Arrechef Vámonos Muchas gracias Arrechef Júntese más seguido Con Salvador Por favor Para que se desplaye Se relaje Totalmente Les recuerdo Nuestro Whatsapp 33-17-400-906 ¿Qué le puso a Lonche Arrechef? Algo de chilito ¿Qué pasó? Pues acá nos está llegando La garganta Tengo llamadas De nuestro público Wendy Estrada Desde Guadalajara Dice Excelente día Corazones Muchos saludos Gracias Igualmente Erika Jiménez Corazones Muchos nos imitan Muchos nos imitan Pero nadie nos iguala No pueden llegar Después de 28 años Al aire Mis muñecas Mis muñecas Es difícil Vicente Pérez Desde Guadalajara Bonito día Corazones Saludos Fabiola Ruiz Desde Guadalajara Un saludo Para todo el equipo Muchísimas gracias Adriana Álvarez Desde Guadalajara Muchos saludos A afectuosos Corazones Igualmente Silvia Elena Guzmán Excelente martes Que tenga Todo el equipo Y Germán Silva Desde Zapopan Saludos al equipo Desde Zapopan Muchísimas gracias Bueno A seguir participando Con nosotros Aquí Al 33-17-400-906 Me voy a ir Inmediatamente Porque la secretaria De Salud Jalisco Hoy nos visita Que es muy importante Saber Sobre el esquema De vacunación Iniciamos año Año 2020 Que no nos cuesta Trabajo decir 2020 Que se escucha Padrísimo ¿No? Entonces Vámonos a esto Hoy se encuentra Con nosotros La doctora Marielena Pajarito Que nos visita Por parte de la Secretaría De Salud Jalisco ¿Cómo está doctora? Feliz año Muchas gracias Gracias por acompañarnos Por estar con nosotros Pues estamos muy contentos La verdad Como tú bien lo dices Este 2020 viene con todo Y una de las cosas Muy importantes Es cuidar nuestra salud Porque tenemos que estar bien Para todos nuestros proyectos Y pues todo lo que tenemos Que realizar Fíjense que es muy importante Lo que usted menciona Iniciamos un año Hay que checar bien Cómo estamos De salud Cómo estamos Ya en este En este año Y sobre todo Nuestros hijos También Los bebés Hay que cuidarlos Así es Algo muy importante En este sentido Es entonces Las vacunas Y sobre todo Tener en cuenta Que el mayor número De vacunas Se ponen siempre En el niño Que es menor De cinco años Entonces Sobre todo En el menor De un año Tendremos que estar Muy en pendiente De cuáles son Los esquemas Primero La del nacimiento La vacuna Contra tuberculosis Que nos protege Sobre todo Contra tuberculosis Meninge Que es la BCG Y la vacuna De hepatitis B Esas son muy importantes Aplicarlas Y también Después acudir A unas consultas De seguimiento Es muy común Que tengamos A los bebés Vacunados Al nacimiento Ya que se las ponen Antes de regresar Del hospital Pero después se nos pasa La siguiente dosis Entonces Es muy importante Reforzar Que a los dos meses De edad Tendremos que hacer Otra visita Para vacunas Aquí se aplica La vacuna Exavalente Que protege Contra seis enfermedades La vacuna Antirrotavirus Y la vacuna Antineumococo Estas también Se aplican A los cuatro meses De edad Y a los seis meses Tenemos exavalente Tenemos la vacuna De rotavirus Y ya empezamos Con influenza Algo muy importante La vacunación Antinfluenza Ahorita que estamos En esta temporada Invernal Que tenemos Tiempos de calorcito Pero tiempos De mucho frío Es importante Estar vacunados Y los niños Se empiezan a vacunar A partir de los seis meses De edad Y posteriormente Ya brincamos Hasta los dieciocho Meses de edad Al año y medio Volvemos a poner Refuerzo exavalente Después a los cuatro años Y siempre que el niño Tenga menos de cinco años Cada año Debe de estarse vacunando Contra la poliomielitis Y contra la influenza Estos siempre Lo van a ver En su cartilla Como dosis adicionales No marca una fecha exacta Pero sabemos Que son en todas Las campañas anuales Muy importante Y posteriormente Estamos ya A los seis años de edad Siempre los niños Generalmente están A esa edad En primero de primaria Se aplica la vacuna Contra sarampión Rubiola Y parotiditis Y posteriormente Ya a los once años La vacuna A todas niñas Que están escolarizadas De quinto año O bien a los once años De edad Fíjese doctora A mí se me hace Muy importante El esquema de vacunación Ahorita dice usted Sobre la influenza ¿Sí? Todavía no la podemos aplicar Todavía la familia Se puede aplicar Esta vacuna Porque decimos No pues ya pasó Era en octubre O noviembre No es algo muy importante Porque la circulación De hecho De la enfermedad Apenas está circulando Es cierto Que es mejor vacunarse Alrededor de octubre Noviembre Para que tengamos ya Nuestros anticuerpos Defensas excelentes Para cuando llegue el virus Pero realmente Todavía hasta marzo Se tienen vacunas disponibles Esto es bien importante Ahora Yo le pregunto ¿Todas las vacunas Causan reacción? ¿Qué es lo que sucede? Esto viene en nuestra mente A todos nosotros Las amas de casa Los padres de familia Hasta los niños Dicen No es que me va a dar reacción Y no voy a poder jugar En fin ¿Qué pasa? O sea ¿Qué pasa con las vacunas? Mucha gente No quiere vacunarse Tampoco Así es Mira es importante Saber que las vacunas Es como si estuviéramos Haciendo que el cuerpo Le aparentáramos la enfermedad Porque es importante Esa simulación Que estamos haciendo Obviamente las vacunas Son seguras Porque no traen Los virus vivos En el sentido De que nos puedan Causar enfermedad Entonces definitivamente Nos van a causar enfermedad Pero como estamos simulando Que el cuerpo Se está enfrentando Aparentemente A lo que pudiera ser Una dosis Pero mini pequeñita De lo que pueda Causar enfermedad Pues si pudiéramos Tener algunas molestias Porque tu cuerpo Como que se siente Claro Se siente Como que me voy a gripar De las personas Como que me estoy enfermando Pues precisamente Es porque son dosis Muy pequeñas La de influenza Ni siquiera son células Completas Son unas proteínas Del virus Ni siquiera tiene ADN del virus Es simplemente Algunas proteínas Pero en efecto Eso hace que el sistema Diga A lo mejor Me voy a enfermar El sistema inmunológico Eso nos causa defensas Y en algún momento Si nos puede dar Un poquito de febrícula Aumento de la temperatura Nos puede dar Dolorcito de cabeza El cuerpo cortado Como le decimos Dolor en el sitio De aplicación Pero definitivamente Esto es adecuado Porque significa Que nuestro cuerpo Está reaccionando Y que está generando Defensas Eso sí Cuando nos enfrentemos A la enfermedad Sin estar vacunados No pues los síntomas Se van a multiplicar Muchísimo más severos Y ahí sí podemos Ya tener un daño O un desenlace Muy terrible Yo creo que toca este punto Mucha gente dice No hombre Me fui a vacunar Nos hicimos toda la familia Nos pusimos la vacuna De la influenza Y nos dio Pero decimos Fue culpa de la vacuna No Porque les dio menos La influenza Sí La gripe No les dio tan fuerte Así es En eso estamos En lo correcto Sí Es muy importante Mira Muchas veces pasa Que el virus de influenza Puede tardar hasta un día En incubar Es decir Si yo ahorita Estoy en contacto Con el virus Por una persona Por una superficie Contaminada Que me lleve las manos A ojos, nariz o boca Y yo mismo me contagie Que puede pasar Pues al siguiente día Puedo estar enfermo Pero es la enfermedad Como tal Y la vacuna Tarda 15 días En que nosotros Creemos anticuerpos Entonces muchas veces Nos vacunamos Y en esos 15 días Nos podemos Que todavía no hace La protección El cuerpo Sí como tal Tener una reacción De enfermedad Pero pues no fue la vacuna Más bien No la pusimos Con tiempo Y bien Cuando sí tenemos Alguna reacción Aunque más bien Alguna enfermedad Aunque me vacuné Definitivamente Va a ser mucho menor El cuadro De síntomas Nos va a proteger No se pueden aplicar Este Las vacunas Por ejemplo Si se tiene alguna enfermedad Si andan con gripita En fin Porque llega la campaña De vacunación Y decimos No es que no puedo Vacunar al niño Porque trae moquito O algo por el estilo Así es La única contraindicación En su totalidad Es que tengan fiebre Fiebre Si por ejemplo Ya estuvimos enfermos De algún cuadro respiratorio O diarreico O alguna situación Y estamos tomando tratamiento Pero ya no tenemos fiebre Ya tenemos 24 horas sin fiebre Incluso ya en ese momento Nos podemos vacunar No necesariamente Tenemos que no tener síntomas Esto es muy importante Porque por ejemplo Hay niños alérgicos Al polvito O al aire incluso Y que todo el tiempo Tienen moquito Todo el tiempo Tienen alguna Sintomatología respiratoria Pues ellos con mayor razón Tienen que vacunarse Perfecto Entonces solo es prácticamente Que no sea Con un cuadro febril Si hay alguna alergia específica Ya preguntaremos Pero eso sería Depende de la vacuna Muy bien Tenemos que revisar En este instante La cantidad de vacunación De los chiquitines De los adultos mayores Del adulto En fin Ver qué vacunas Nos hacen falta Y acudir a la Secretaría de Salud ¿Las vacunas son gratis, doctora? Claro que sí Ahorita que ven que tratan Los adultos Todas personas de 60 años Y más tienen un esquema especial Porque son personas de riesgo Para enfermar Y en efecto Son gratuitas Todas las vacunas Son gratuitas Si nos pueden comunicarse Al 3035 mil Para ver su centro de salud Más cercano Y toda la disponibilidad De las vacunas Correcto Pues muchísimas gracias Doctora Feliz año Aquí le esperamos nuevamente Con más recomendaciones Muchas gracias a ustedes Feliz año Saludos a todos Compañeros de la Secretaría de Salud Claro que sí Gracias doctora Que esté muy bien Oigan Vámonos inmediatamente Algo muy importante Porque Boutique Chardín Está presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones A mí me viste Boutique Chardín Que usted quiere comprar Ya su guardarropa Que no puede ir A Boutique Chardín ¿Qué crees Salvador? Pues te llevan a tu oficina A la empresa Donde vives Todo el guardarropa Te lo mides Ya dices tú Con esto Esto es lo que le compro A la güera Y en tu talla ¿No? Para no estar batallando Te lo llevan en tu talla Para que veas como te queda Lo que más te gusta Ya lo dejas Lo que no lo puedes regresar Sin ningún problema Ahí mismo En el mismo día Que te mides tu ropa Con todo gusto Las mejores marcas Y la marca canadiense también Les recuerdo Que Boutique Chardín Ahorita está teniendo Una sección Con descuentos especiales Pantalones de 3 mil pesos Los va a encontrar A tan solo mil 500 pesos Como un ejemplo Váyase a Boutique Chardín La acaban de remodelar Hay estacionamiento propio Pago con tarjetas participantes A meses sin intereses Solamente en Boutique Chardín Horario desde las 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche Estamos en Avenida Hidalgo 1187 Entre Chilardi Y Nicolás Romero Teléfono 33 38 26 46 75 O manda tu whatsapp Al 33 15 87 89 91 A mí me viste Boutique Chardín Vámonos a los mejores postres De toda la zona metropolitana Y de Puerto Vallarta Jalisco Bye in the sky La verdad es que yo quería Ponerme a dieta Pero es imposible Cuando tienes una delicia Como pain in the sky Porque de verdad Créanmelo Créanmelo Unos besos No bueno Deliciosos Un apapacho De dulzura Que vas a recibir En pain in the sky Donde bueno Vas a encontrar También un pastel personalizado Si cumples años Un baby shower Lo que tú quieras compartir Simplemente Lo mandas a hacer con tiempo Y pain in the sky Te lo hace Perfectamente bien Y los mejores Sobre todo Un sabor Delicioso Disfruta de lo mejor De lo mejor Solamente en pain in the sky Recuerden Estamos en plaza Andares Sotano dos Teléfono Treinta y tres Treinta y seis Once cero uno Quince Treinta y tres Treinta y seis Once cero uno Quince Sotano dos De plaza Andares También estamos En puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta Y Vallarta Centro Pain in the sky Presente con nosotros Y vámonos a donde A los saltos de Jalisco De Jesús María Por supuesto Donde se cultiva El mejor agave azul Campo azul Diamante El mejor Para mayores informes Diríjase al Treinta y tres Treinta y ocho Veintitrés Diecisiete Treinta y ocho Treinta y tres Treinta y ocho Veintitrés Diecisiete Treinta y ocho Campo azul De los saltos de Jalisco De Jesús María Bueno tenemos Más llamados De nuestro público Carmen López Desde Guadalajara Bonito día Para todo el equipo José Miguel Solares Desde Zapopan Buen programa Saludos a todos Gracias Gracias por felicitarnos Eli Vélez Un abrazo Para todos Corazones María del Carmen Meléndez Desde la Ciudad de México Felicidades a Salvador Bonita voz y canción Que te mandan felicitar Un grupo de señoras Desde Ciudad Obregón Que si vuelves a cantar Por favor Salvador Ahorita Ahorita va a volver a cantar Y tengo también la llamada De Lupita Ochoa Saludos al equipo Gracias por la información Que nos da siempre El programa de Arriba Corazones ¿Qué quieren que cantes? ¿Cantas? Pues quieren que cante Y lo están pidiendo Allá del norte Del norte de Veracruz Un saludo también a todo Veracruz Cosa Maloapan Que siempre están presente Con nosotros Ay, ay, ay Eso es todo Ahí te va chiquita Pa' que te acuerdes Ahí está Manolito Ahí está No te me muevas de ahí Que me caigo Dice El cartoncito de cerveza Son esas Se llueve Así Nada me importa Cuando me besas De todo Me olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres Mi tesoro Ay, chiquitititititititititititititititita Ay, no más Pa' que te acuerdes Es que tiene Alzheimer A ver si así se acuerda A la pobre Ay, no más Un saludo para todas Mis hermosas mujeres Que me hacen el honor De seguirme En México Estados Unidos Estados Unidos Y Canadá Dice Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Ya la sabes Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres Mi tesoro Que tú eres Mi tesoro Ay, ay, ay Qué bonito es el amor Muy bien Salvador Grimaldo Y aquí en Arriba Corazones Por primera vez Por primera vez Se presenta Aquí en Arriba Corazones Bueno, ¿qué te parece Si nos vamos a unos mensajes? Ya llegó Mayita Ya está aquí con nosotros En maquillaje de fantasía Y tenemos mucho más Para todo nuestro hermoso público Sigan participando Aquí al 3317-400-906 Vámonos a esto Vamos para allá Sabías que En la parte interna De la ostra Se encuentra una sustancia Lustrosa llamada nácar Cuando un grano de arena Penetra Las células del nácar Comienzan a trabajar Cubren el grano de arena Con capas Hasta formar Una perla Conoce más En Arriba Corazones Bueno, regresamos Nuestro WhatsApp 3317-400-906 Siga participando Con nosotros Aquí en Arriba Corazones Vámonos con Mayita Maquillaje de fantasía Que nos tienes Maya Adelante Maquillaje de fantasía Muchísimas gracias Y pues estoy muy contenta Por estar el día de hoy Con ustedes El día de hoy Vamos a hacer una mariposa arcoiris Y no solamente arcoiris Y una mariposa neón Pero antes de iniciar Por ahí Bonnie Me decía fuera del aire Que felicidades Por la excelencia académica Y quiero compartirles A ustedes señoras Señoritas Niñas Y demás O jóvenes También que están Del otro lado Viéndolos en la pantalla Decirles Que sigan sus sueños Nada es imposible Es mi tercer Carrera universitaria Y mucha gente dice ¿Cómo licenciada Una empresa licenciada En artes plásticas Y maquillista Y es payasita? Pues sí Soy payasita Porque me encanta Y créeme que si haces Lo que tu corazón Te dice Si haces lo que te gusta Estás condenado Al éxito absoluto ¿Por qué? Porque la ganancia Está en el hacer Está en el hacer Lo que a ti te gusta Y lo demás La economía El reconocimiento Viene por añadidura Y luego me dicen Maquillista Internacionalmente Reconocida Y pinta caritas Pues también Maquillar es pintar caritas Y es arte Es el enfoque Que tú le des Como artista Como persona Y lo que tú quieras hacer Sin importar Que diga la gente Te va a ir muy bien Y ahora sí Vamos a comenzar Y vamos a utilizar Un Rainbow Cake Que es de colores neón Si tuviéramos aquí En el estudio Una luz negra Pues se vería Relumbrante Ahorita se usan mucho Las fiestas neón Y este es el maquillaje Especial Para que brilles En estas fiestas neón Bueno Vamos a hidratarlo Porque es una acuarela Es base agua Y bueno La textura Pues es muy suave Al tacto de la piel No es pesada Se seca acá El contacto De tal manera Que no lo tienes que sellar Como un maquillaje cénico Que es graso Sin embargo Te dura muy bien Ya tengo aquí la carga La esponjita La recorté En forma de una gota Y ahora vámonos al rostro Voy a utilizar la parte Más delgada En el lagrimal Y la más ancha Hacia la cien Voy a dar pequeños Toquecitos De dígito presión Para que deposite el color A la primera Ahí ya tengo Uno Vamos a voltearlo así Para que se vea en la cámara Ahora lo voy a hacer Por la parte baja Iniciando en el lagrimal La parte baja Y la parte más ancha Hacia el pómulo Aquí le faltó color Solamente voy a dar Toquecitos Y fíjate muy bien Esta misma esponja La voy a utilizar Para poner un poquito De color en los labios Y en el otro ojo Cierra los ojos De esta manera Si tú estás trabajando Para mucha gente En un tiempo muy corto Pues esta es la opción De depositar Diferentes colores En un solo toque Y la difuminación Que se logra Con una sola aplicación Si se fijan Aquí está la integración Del rosa El naranja El amarillo Con el verde Y no tuve que difuminar Ni arrastrar el color Simplemente depositarlo Con la esponja Ahora vamos a utilizar Un pincel Liner número 2 Y un poquito De maquillaje De acuacolor negro Y vamos a empezar A contornear Del punto focal Que es el El lagrimal Hacia afuera Vamos a hacer una línea Y todas las líneas Las vamos a Llevar Hacia el punto focal Son las líneas convergentes Que van Al punto de equilibrio Del rostro Para que Este ópticamente Tu maquillaje Se vea equilibrado Y aunque tú No te des cuenta El ser humano Tiende al equilibrio Y de esa manera Tu cerebro dice Si está Una imagen Agradable o no Eso lo pueden ver En la gestal Ahí ya está Ahora vamos a sacar Otra línea En el centro Y de esa manera Tus maquillajes Aunque tú no sepas Por qué A la vista Del público Van a ser Agradables Porque tienen Esa simetría De color Ahora vamos a utilizar Un pizel Que esté totalmente Seco Y De maquillaje En esta ocasión Es un lengua de gato Y vamos a arrastrar El color Otra vez Hacia el centro Recuerden que el ser humano Tiende al equilibrio Entonces Esas líneas van Hacia el centro Que es el entrecejo Y también El difuminado Lo vamos a hacer Hacia el centro Si ya se te secó Y no puedes difuminar No te preocupes Pasa el pincel Por una toallita húmeda Y con la humedad Que recoge De la toallita Es más que suficiente Para volver a hidratar Ahí ya tenemos La difuminación Ahora vamos a tomar Otro pincel Pero ahora Le vamos a depositar Un color blanco También en acuarela Y nos va A servir Para hacer más potente El color Ya que tenemos Una línea negra Y enseguida Estamos depositando Una línea blanca ¿Qué va a hacer? Que explota el color Y se ve Más intenso Regresamos a nuestro Otro pincel negro Y vamos a hacer El tallo Si esta mariposa Es lateral De tal manera Que voy a poner El cuerpo Esgado Pero si tu mariposa Es frontal Tendrás que hacerlo Derechito Y depositado En el tabique De la nariz Vamos a simular Que es una mariposa Monarca Aunque está Muy estridente Vamos a poner Esos puntitos Como si fuera Una monarca Y eso también Le va a dar Proyección Hacia adelante Por el tono claro Y va a hacer Que se vea Más agradable Y opacar Un poquito La difuminación Que hicimos En negro Ándale Ya tengo voz Voz robótica Ahí ya está Ahora regresamos A nuestro pincel Lengua de gato Limpiamos un poquito Y que vamos a hacer Vamos a pedirle A nuestro camarógrafo Estrella Que le de un zoom Por acá Para que vea Bueno vamos a hidratar Aquí el color Blanco El rojo Y el azul Y ahora Ahí va Una pregunta Que me decía Una chica Que nos sigue En el facebook Como con un solo trazo Lo puedo hacer Penedamos nuestro pincel Y vamos a hacer La carga De ambos lados Del pincel Es muy importante Que la carga Este completa Para que en cuanto Lo deposites Ya tenga el color Ya tenemos ahí El blanco Ahora nos vamos A ir al rojo Pero solamente La puntita Tiene que estar A 90 grados El pincel Y ahora nos vamos Al azul Y ahí ya tenemos Tres colores Ahora nuestro camarógrafo Estrella Se va al cachetito De nuestra modelo Y ahí está La respuesta A su pregunta Ahí vieron Blanco Rojo Azul Con una sola Pincelada Logrando ese efecto De difuminación De profundidad Y de luminosidad Y para concluir Vamos a tomar Un poquito de verde Y un poquito de blanco Con la misma técnica No sin antes decirles Que estamos Ya los sábados Dando un taller De caracterización Efectos especiales En la mañana Para que se inscriban En Pablo Nero A 4341 Interior L9 Y ahora sí Ponemos unas piedritas Y nos vamos Al otro lado Del estudio Con Ceci A ver Otra por aquí Que la modelo Se ponga de frente Para que la vean Y terminamos Muchas gracias Ahora sí Vámonos Al otro lado Del estudio Con Ceci ¿Pero qué creen que soy? Soy vos Porque tenía una llamada Y dije Oye es Laurita Es que Laurita Se llama mi secretaria Oye Laurita No tengo un mensaje De vos Y me dice No, no tienes mensaje De vos Ni de Woody Ni del señor Cara de papá Adiós Muy bien Mayita Muchas gracias Qué barbaridad Oigan Vámonos Porque todo comienza En Obregón Fíjese bien Vamos a conocer Una mega región Que contiene Playa Pueblos mágicos Industria Además La ciudad de Obregón La hace única Su gastronomía Su carne de res Todo compita A nivel mundial Por su calidad Recuerden 1200 asientos Diarios Vía aérea Para mayores informes Diríjase Al 800 560 9500 www.ocbobregón.com Todo comienza En Obregón Y bueno Les quiero decir Que el doctor George Está presente Con nosotros Aquí en Arriba Corazones Con más de 38 años De experiencia La mejor atención Para tus pies Solamente con el doctor George Tenemos la primera consulta El día de hoy Totalmente gratis Totalmente gratis El día de hoy Tanto aquí Con el doctor George Con la doctora Irma en Zapopan A comunicarse Al 33 36 16 57 11 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Vámonos con nuestra psicóloga La licenciada América Aguilar ¿Cómo está? Bienvenida Feliz año Muchas gracias Feliz año Gracias Gracias por acompañarnos Por estar con nosotros Gracias Bienvenida Vámonos a nuestro tema ¿Qué le parece? Así es Vamos a hablar De por qué es necesario Ayudar a nuestros hijos ¿A qué? A lograr sus propósitos Tener propósitos Y cumplir las metas Es muy muy importante Para el ser humano ¿Y en qué les ayuda A que pues les ayudemos Ahora sí que a lograr Sus logros Les ayuda a fomentar Su autoestima A fortalecer O más bien A desarrollar la paciencia Que es muy importante Hoy en día En los niños Y en los adolescentes A ser perseverantes A cumplir también Sus metas Y a resolver problemas ¿Qué es lo que podemos hacer Ante esta situación? ¿O de qué forma Les podemos ayudar? Muy importante Hay que reflexionar Hay que ayudarlos A reflexionar A analizar también Qué es lo Qué propósitos tienen Y a diferenciar Entre los propósitos A corto Y a largo plazo Esto es muy muy importante ¿De qué forma? Bueno ¿De qué forma Los podemos ayudar? Bueno Aquí es necesario Que los niños Y los adolescentes Vean sus áreas Analizar cada una De sus áreas Establecer propósitos Cortos Y hacer un plan De acción Para que puedan cumplir Sus metas Así de que es muy importante Respetar Sus sueños Y ayudarlos A que los cumplan Ceci Dice doctora Que esto es bien importante Y de veras Ya hay que hacer Un poco más de conciencia Así es La situación está muy difícil Porque estamos dejando A nuestros hijos Que hagan lo que quieran Sentarlos A que no hagan ejercicio Y estén en los videos Todo lo que está sucediendo En el mundo Lo que acabamos de pasar Hace poco también Y es muy importante Tener más atención De ellos Y sobre todo Los propósitos Para este año Es muy Pero muy importante Los fortalece Y dejan de ser niños Que estén en su zona De confort Que estén muy cómodos Les ayuda A perseverar A creer Porque desafortunadamente Se está perdiendo Este sentido De creer en ti Y cómo van a creer Pues que ellos mismos Vayan logrando también Sus objetivos Y sus logros Esto es interesante Y si necesitamos ayuda ¿Qué teléfono Nos podemos comunicar con usted? Claro que sí Es al 3316-245530 Gracias doctora Feliz año Gracias por estar con nosotros A ver Vamos a cantar Nuestro whatsapp Venga doctor Vente para acá Mayita Vente para acá Para que te enfoquen También conjuntamente Con la doctora Mayita Salvador Todos cantaremos El whatsapp A la hora A las dos Y a las tres 17-400-906 17-400-906 17-400-906 Tengo una fotografía De Marta Lozano Porque en las redes sociales Les estamos pidiendo Los propósitos Doctora Y nos están mandando Sus propósitos Y dice Mi propósito Es seguir unida Con mi familia O sea Lo que te está dejando Lo que viviste El año pasado Y dices ¿Qué me hace falta? Y a ella Unión Con su familia Hemos tenido Muchísimos propósitos Muy bonitos También Y felicidades La unión familiar La unión familiar Porque ahorita ya es unido Pero de vivo A donde quieran Exactamente Bueno Tengo también El agradecimiento De Diego Márquez Que se fue Al FED Galerías Nos manda también Su fotografía Ándale Diego Qué bueno que te fuiste Al Galerías Felicidades Y por ahí Tengo también Una foto De una mascota Señora productora La tenemos Ahí está ¿Quién es esa mascota Creída y chiqueada? ¿Quién es la más bella? De Salvador Mi bebé Es mi bebé Es mi muñeca Es que hoy es el Día Internacional De vestir a la mascota Y así se viste Ella mira Ah caray Así se viste Para la fiesta La muñeca La fiesta de Navidad Así andaba Ay no Qué simpática Su abrigo Oigan y se pone de pose ¿Ya vieron? Claro O sea ella es Así como que Solamente yo Yo tengo tres bebés Mona, Luna y Camba Porque él me decía Mamá, mamá Quiero un hermanito Un perro Quiero otro hermanito Otro perro Y tengo tres schnauzer Preciosas Ay los schnauzer Son gris, plata, miniatura Y son un amor ¿De veras? Sí No, no, no Luego nos mandas la foto De tus mascotas Están hermosas las bebés Puedes dejar la otra media hora May de allí No hay problema ¿No vieron cómo estaba Salvador Viendo a su mascota? Mi muñeca Oye Es que es Dice mi hija Ojalá un día me quisieras Como quieres a May Qué bárbaro Yo creo que nomás te escucha Y salta para contigo No, no sabes Cuando viajo Y cuando regreso De repente es No, no, no Brinca y No, por todo ¿Dónde está mi papá? ¿No te ha pasado que luego no comen? Yo viajé a dar un taller a Costa Rica Y me decía Mayín Oye, sáblale a tu perra Porque no come Y ya me la pasaba Mona, come Y que movía la colita Y todo Y dices que no come No quieren Hasta que regreses Yo le hago videollamada Y toda la cosa A la muñeca Y es el modo que más o menos Ay, no Ya no me mando falta dejarle la televisión prendida A las 24 horas A las mascotas Para que se entretengan Y no estén tristes De veras que sí Qué barbaridad Es que se convierten en familia Y sabes qué Este, de veras Yo siempre he sido muy Muy de querer a los animalitos Pero cuando llegó esta pequeña A la familia Te cambia totalmente la vida Todo Como que sienten Cuando necesitas Así estás deprimido Ahí te están A veras Y ahora hasta que ya Se te quita la depresión Te consuelan O la mía me la llevaba a correr al cerro Y subíamos Bajábamos Y todo Y me esperaba Vean, anda Córrenos Oye Sí, no Son de veras Muy buena terapia Es increíble Como este 200 gramos casi de De amor De amor No, no Oye, pues vamos a invitar a su público Que es el día internacional De vestir a la mascota Pues que manden su foto De su mascota Por favor Vístanos a Salvador Grimando Mándela ahorita También No sé si Al Whatsapp Al 3317-400-906 ¿Qué les parece? Sí Claro que sí Mánden sus fotografías A ver cómo están vestidas Sus mascotas Este Y capaz que hacemos un concurso ¿No? Muy bien Yo traigo una portada De mi pantalla Sí Que trae su gorrito de florecitas Y muy pestañón Pues mándasela ya Mándala Mándala al Whatsapp Para que empiece a participar Porque vamos a dar un campo Año Sí Campos de los Altos de Jalisco De Jesús María Ya están viniendo por sus regalos Que bueno Me da mucho gusto Todo nuestro hermoso público No estamos lejos Estamos muy céntricos Aparte viene Y se está aquí en el parquecito Una zona muy bonita aquí Con mucho estacionamiento Estamos en una zona Demasiado bonita Muy tranquila Sobre todo Por el Parque de las Estrellas Con esto Nos vamos a unos mensajes Y regresamos Adelante Venga Ciudad Obregón Sonora Es el destino Que te lleva a explorar Todo el sur De nuestro estado Por aire y por tierra Todo comienza aquí A una hora de trayecto Encuentras mar Pueblos mágicos Cultura étnica Y actividades ecoturísticas El sur de Sonora Es un destino para ti Y todo comienza En Obregón Sonora Experiencias inolvidables En la tierra roja De los altos de Jalisco Se cultiva un agave de calidad Con destilación cuidadosa Y anejado a la perfección En sus barricas de roble blanco Que le dan ese toque especial Combinando los procesos tradicionales Con la tecnología de punta Se tiene un producto De agave de calidad Con el mejor sabor Por puerto y aroma Para satisfacer los gustos Más exigentes Campo Azul De los altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos Al 3823 1738 3823 1738 Evita el exceso Consuma frutas y verduras ¿Te has dado cuenta De alguna condición O cambio en tus pies? ¿Necesitas atención Con un especialista En podología? En Doctor George Te atendemos Las diferentes enfermedades Nuestros servicios De atención podológica Prevención y tratamiento Terapias, curaciones Y principalmente Nuestras cirugías Te dan una nueva experiencia De tener Y saludables Citas al 3616 5711 O nuestra página www.doctorgeorge.com.mx La selección ideal de colores Que necesita tu imagen Controla tus diseños Y mezcla con los tonos Que necesita tu piel Su versatilidad de opciones Te permite crear tu propio estilo O combinarlos de moda Sobre tus ojos, labios y mejillas Su alta fijación Hará que todo el día Te veas increíble Conquista la mezcla de colores Y renueva tu imagen Con Irma de Soñiga Incrementa tus ventas Promueve tus servicios Y descubre lo sencillo Y económico Que es llegar a más de Ocho millones De clientes potenciales ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros Comunícate al Treinta y uno Veintiuno Cuarenta veinticinco O envía un correo A contacto Arroba Arriba Corazones Punto com Bueno regresamos Siga participando con nosotros Aquí en Arriba Corazones Ya llegó también nuestro doctor El doctor Héctor Gómez Vidrio Que hoy vamos a hablar Acerca de la tolerancia Del frío Está Zaira Ya en la sección De yoga Ya llegó Gabi Gabi Aquí en Arriba Corazones Para que hagan sus preguntas Al treinta y tres Diecisiete cuatrocientos novecientos seis Ahora sí Vámonos con Zaira A nuestra sección de yoga Feliz año Zaira Adelante Muchísimas gracias Ceci El día de ahora Vamos a hacer ejercicios Para activar nuestra digestión Vamos a empezar sentados Piernas estiradas hacia el frente Inhala Subes brazos Exhala Vas a llevar tus brazos Hacia el frente Hacia tocar la punta de tus pies Inhala Y exhala Quédate ahí Inhala Tu espalda va derechita Hacia tus piernas Tu cabeza va hacia el frente Inhala Y exhala Regresa despacito Tu espalda Al centro Inhala Y exhala Después Vas a flexionar Tu pierna Al centro Llévala hacia tu pecho Vas a abrir tus codos Inhalando y exhalando Quédate ahí Espalda derechita Una pierna está estirada Y la otra está flexionada Inhala Inhala Y exhala Después Vas a cruzar tu pierna Flexionada Con la pierna Que está estirada Inhalando y exhalando Y vamos a hacer una torsión Inhala y exhala Tu espalda derechita Inhala Y exhala Inhala Inhala Y exhala Inhala Después regresa tu pierna Que está flexionada Al centro Y la vas a estirar Inhala y exhala Otra vez Sube tus brazos Hacia el cielo Inhala Y exhala Vamos hacia el frente Tu espalda derechita Trata de estirar lo más que puedas Tu espalda Tu mirada hacia el frente Inhalando y exhalando Siguiente postura Vamos a regresar al centro Tu espalda al centro Vamos a acostarnos Inhala y exhala Derechita Vas a subir tus piernas Estirándolas Hacia el cielo Inhala y exhala Puedes poner tus manos Abajo de tu pompi Inhala y exhala Vas a bajar tus piernas En ángulo de 45 grados Tu espalda bien pegada al piso Inhala y exhala Inhala Bajas tus piernas En ángulo de 45 Y exhala Inhala Bajas tus piernas Y exhala Y estando ahí Vas a flexionar tus rodillas Hacia el pecho Inhalando y exhalando Vas a abrir tus rodillas Vas a tomar tus pies Por debajo Y vas a abrir tus piernas Inhala Y exhala Flexiona las rodillas Al centro Juntando tus pies Inhala Subes tus piernas Y exhala Bajas Muy bien Con estos ejercicios Vas a poder activar Lo que es la digestión Y nos vamos Hacia el otro lado Del estudio Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Aira Gracias Vámonos a Boutique Chardín ¿Quién me viste? Solamente Boutique Chardín Con las mejores marcas Que tenemos Las marcas canadienses Más aparte Les quiero decir Que Boutique Chardín Ahorita está teniendo Liquidación navideña Con unos excelentes precios Podemos pagar A meses sin intereses También Que no puede acudir Pero necesita ya Comprar su guardarropa Se lo llevamos A su domicilio A la empresa A la oficina A su casa Usted llama Dice que talla es Que lo que necesita Que le lleven Se lo prueban Y ahí usted dice Me quedo con tales cosas ¿Cómo ves Salvador? Oye pues está de super lujo La verdad es que Una oportunidad como esas A ustedes que no quieren Andar batallando Con el tráfico Con el estacionamiento Con que a ver De aquí eras Diego No además Boutique Chardín Tiene estacionamiento propio Acaban de remodelar La boutique Quedó hermosa totalmente Vámonos a Boutique Chardín Estamos en Avenida Hidalgo Once ochenta y siete Entre la calle de Chilardi Nicolás Romero Teléfono treinta y tres Treinta y ocho Veintiséis cuarenta y seis Setenta y cinco O bien manda tu WhatsApp Al treinta y tres Quince ochenta y siete Echenta y nueve Noventa y uno No De veras No dejes esta oportunidad Llama Acude A Boutique Chardín Dígame usted Cuáles son los mejores postres De toda la zona metropolitana Y de Puerto Vallarta Jalisco Pai y de Sky Por supuesto ¿A poco hay otros? No, 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 no Los mejores Simplemente Un apapacho De dulzura En Pai y de Sky Unos besos deliciosos Unos pasteles Que puedes Ahora que vienen Las graduaciones Los cumpleaños Catorce de febrero Puedes ir empezando A hacer tu pedido Porque realmente Te van a hacer tu pastel A tu gusto Y sobre todo Delicioso Solamente Pai y de Sky Tiene los mejores postres Los mejores sabores Y sobre todo Una atención Siempre muy muy Personalizada Y sobre todo Muy amable para ti Recuerden que Pai y de Sky No hay imposibles Estamos en Plaza Andares Sotano 2 Teléfono 33 36 11 01 15 Sotano 2 De Plaza Andares 33 36 11 01 15 También estamos En Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta Y Vallarta Centro Pai y de Sky Presente con nosotros Bueno Vámonos con el doctor Héctor Gómez Vidrio El jefe del servicio De endocrinología Del antiguo hospital civil Ya está listo y preparado Con un tema A tratar el día de hoy Tolerancia al frío De origen hormonal Ah caray A ver Quiero saber eso ¿Cómo está doctor? ¡Feliz año mi muñeco! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año a su familia también! Muchas gracias ¡Feliz año a todo el múltiple auditorio! para todo el staff del programa y por supuesto para usted César y su familia un abrazo y los mejores deseos sobre todo con salud que es lo más importante y el tema que vamos a tratarse y se me lo permite es porque algo que estamos ahorita viviendo ha mejorado el clima pero hemos tenido realmente crisis de baja temperatura y intervienen factores hormonales para tener más sensibilidad o menos sensibilidad al frío y uno de ellos precisamente el hipotiroidismo la deficiente función de la glándula tiroides porque la glándula tiroides localizada en la parte anterior del cuello como función tiene elaborar las hormonas tiroideas una es la tiroxina que abreviamos con el símbolo T4 y otra es la triotironina que abreviamos con el símbolo T3 y estas hormonas tiroideas activan el metabolismo ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo son todas las transformaciones químicas que llevan a cabo todas nuestras células que da por resultado finalmente que se produzca energía las hormonas tiroideas activan este metabolismo y por lo tanto se produce energía de lo que los pacientes que tienen hipertiroidismo es decir un mayor funcionamiento de la glándula tiroides secretan más hormonas y estos pacientes tienen más bien tolerancia al frío o sea tienen intolerancia al calor en el caso del hipotiroidismo es la inversa la glándula tiroides no fabrica la suficiente cantidad de hormonas tiroides el metabolismo es bajo hay poca energía y los pacientes hipotiroideos tienen mucha sensibilidad al frío o sea son frío lentos y sobre todo hay que tomar muy en cuenta en los niños porque los niños hipotiroideos tienen una enorme sensibilidad al frío y pueden llegar inclusive a presentar hipotermia y hablamos de hipotermia hipo es bajo termos calor cuando está la temperatura corporal por debajo de 35 grados centígrados y hablamos de una hipotermia y si al niño no se le abriga no se le cuida puede caer en hipotermia y eso puede llevarle inclusive a la muerte entonces también que los pacientes hipotiroideos entiendan que tienen que abrigarse más porque tienen más sensibilidad al frío en otro aspecto hormonal y entramos también al aspecto de la obesidad en la obesidad de un acúmulo excesivo de grasa ese es el gran problema de la obesidad una enfermedad tóxica grasosa y que cuando hay acúmulo de grasa naturalmente la grasa aísla al organismo del calor y por lo tanto el paciente obeso a la inversa tiene más sensibilidad al frío entonces intervienen muchos factores hormonales para regular nuestra temperatura y por lo tanto tener más sensibilidad más intolerancia al frío o a la inversa tener más tolerancia pero cuando sientes que tu cuerpo no se calienta ni nada que tenemos que hacer doctor o sea tomar más cosas calientitas o moverte estar en movimiento también es efectivamente la actividad primero abrigarse bien es muy importante y luego como usted lo menciona la actividad física aumenta la temperatura corporal y neutraliza también esta sensibilidad al frío y por supuesto pues también la alimentación es importante el baño el baño debe ser en tiempo de frío preferentemente en la noche con agua el calor del cuerpo que no se sienta ni frío ni calor y un baño breve que no vaya más allá de los 10 minutos y por supuesto decimos que se haga en la noche para evitar los cambios bruscos de temperatura porque si nos bañamos en la mañana a mediodía salimos al medio ambiente y viene ese cambio de temperatura y ese cambio brusco debilita las defensas del organismo y es cuando se vienen las infecciones y ahorita sobre todo hay que tomar en cuenta no que no sólo no se nos olvide los problemas de la influenza de las gripes de todas las infecciones respiratorias que trae por consecuencia esa inestabilidad en cuanto al medio ambiente muy bien doctor si hay alguna duda su número telefónico con todo gusto cese es el 36 13 34 99 y será un honor el poder atenderles ratifico mis deseos de un muy feliz año 2020 para todos en general con un fuerte abrazo igualmente doctor muchísimas gracias excelente plática que esto es muy importante cubrirse y seguir las recomendaciones de aquí de nuestro doctor héctor gómez vidrio endocrinólogo que realmente pues la experiencia hace la diferencia los conocimientos la sabiduría de un gran doctor gracias doctor muchísimas felicidades saludos a la familia igualmente un abrazo que esté muy bien vámonos a estos mensajes y regresamos ya llegó gaby gaby y no sabías que te gusta tomar un café a media mañana una infusión y charlar con tus compañeros de trabajo un buen termo con café casero casi recién hecho te ayudará a llevar el día sin dejar de lado esas tertulias y sobre todo será de bajo poste breve y cuida tu economía con arriba corazón bueno regresamos nuestro whatsapp 33 17 400 906 para que siga participando con nosotros aquí en arriba corazón les recuerdo que estamos también en nuestra plataforma de redes sociales y transmitiendo en 26 estados de la república mexicana y centroamérica vámonos con salvador y mil y adelante así es es y bueno llega el dos mil veinte llega bueno que porque que le puedo decir a usted con muchísimos propósitos y sobre todo con muchas metas y una de esas grandes metas es hacer una afirmación para la abundancia y para hablarnos de este tema está nuestra experta mili herrera cómo estás mili bien y de buenas como todos los días cómo están qué tal bienvenida a tu casa mili y bueno pues hablamos de afirmación para la abundancia y me comentabas ahorita fuera de cámaras en todos los sentidos en salud en dinero cuestión económica en amor en qué más cuéntame bueno vamos a hablar sobre la abundancia que este tema es muy muy importante porque salvador y porque amigos de divas corazones la abundancia es importante porque es todo lo que nosotros generamos para nuestro bien estar abundancia no nada más se refiere a dinero abundancia se refiere a salud a bienestar a paz espiritual entonces hoy les traigo algunas afirmaciones que son muy importantes y que las vayamos mentalizando y repitiendo todo el tiempo esta es sé que el proceso de de la vida me traerá el supremo bien otra es me entusiasma la vida otra es todo en mí es energía y optimismo me entusiasma bueno te te habido con esta me entusiasma la vida todo en mí es energía y optimismo es la la siguiente frase que estamos viendo y bueno que más muy bien tenemos tenemos por ejemplo todo está bien en mi mundo hay que repetirlo hay que repetirlo por supuesto todo está bien en mi mundo y viene por aquí otra frase muy 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 padre no yo soy perfecto o perfecta exactamente como soy así es vamos con una más cada célula de mi cuerpo está llena de energía y salud por supuesto que sí me merezco lo mejor y lo acepto ahora mismo fíjate que 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 importante esta frase verdad todas ahora esta dice mi futuro es brillante y hermoso ahí estamos decretando un buen futuro por medio del amor me hago cargo de la reconstrucción de mi vida soy digna o digno y merecedor de amar y ser amado wow merezco vivir cómodamente y prosperar otra frase estoy en el lugar correcto en el momento adecuado haciendo lo correcto padrísimo formo parte de la abundancia del universo a ponérselas a ponérselas sé que el proceso de la vida me traerá el supremo bien wow bueno bueno ya son son las frases que ya habíamos estado viendo y bueno pues los invitamos a que las hagan las hagan todos los días repítanselas busquen esta esta sección de la entrevista con mili a través de nuestro youtube porque es muy importante estas estas frases nos van a traer sobre todo este mucha abundancia mucho bien y mucha tranquilidad así es salvador nos van a programar para un veinte veinte exitoso cualquier duda pues estoy a sus órdenes ya saben mi teléfono por favor treinta y tres diecisiete diecinueve siete cinco cinco ocho bueno pues ella es mili herrera no dejen de llamarle y nosotros nos vamos hasta el otro lado del estudio porque ya está ceci preparadísimo muchas gracias salvador oigan vámonos inmediatamente algo muy especial que les tengo porque les quiero recordar que un estudio científico a nivel mundial asegura que los mexicanos somos los mejores para ser amigos es cierto que mantenemos una esencia amistosa que nos caracteriza por ejemplo quien no ha platicado haciendo la fila para entrar a un concierto o cuando estás esperando a hacer un depósito en el banco o también festejar un gol de tu equipo predilecto con un desconocido lo estás festejando y estás platicando con él es por eso que coca-cola anima a la gente a minimizar las barreras ya que a los mexicanos nos gusta sentirnos cerca porque con coca-cola estamos más cerca de lo que creemos coca-cola siente el sabor y bueno pues vámonos inmediatamente asado steak está presente con nosotros aquí en arriba corazones quiere festejarse quiere ir a comer con la familia a desayunar les quiero recordar que estamos de martes a sábado de una a once de la noche y los domingos de dos a nueve de la noche recuerda tenemos desayunos de viernes a domingo estamos en avenida beethoven cincuenta y uno treinta y siete o reserva al treinta y tres treinta y uno sesenta y cinco veinte setenta y tres asado steak presente con nosotros aquí en arriba corazones bueno ya llegó lo que estaban esperando gaby gaby hoy aquí en arriba corazones un aplauso gaby gaby bienvenida feliz año gracias por estar con nosotros vámonos con llamadas que te parece me voy con graciela yañez dice bueno primeramente nos dice bonito día para todos ustedes me voy con la llamada de mayra gonzález que me depara este año las cartas españolas ok mayra que dicen las cartas que estarás mucho muy familiar tres sorpresas tres también alguien que vas a saber que murió y por supuesto te espera una fiesta muy linda tendrás este noticias de una persona que que se mejora muy bien beatriz jiménez te pregunta qué pasará con mi relación que me dicen las cartas españolas las cartas dicen que este año tienes mucho triunfo te veo dinero te veo sorpresas te veo abundancia te veo que arreglas muchos problemas naciste para tener compromiso y por supuesto viajarás fabiola ruiz te pregunta 10 de julio del 76 es ella en general cómo me va a ir este año que me dicen las cartas bueno el año pasado lo pasado pisado déjalo atrás aquí me marca que tú tienes triunfo arreglas también muchos problemas económicos y por supuesto este muchas traiciones que tienes que dejar atrás te fluye el amor y tendrás mucha comunicación en cuanto la comunicación se te va a dar este año habla para que convenzas a toda la gente bien laura castro 3 de diciembre del 87 llegará la pareja correcta este año a ver la ahorita aquí me marcan las cartas que un día un mes un año un yo pienso que si te llega has tenido problemas inclusive también con el dinero pero saldrás adelante de todo tendrás un año muy arreglarás muchísimos problemas con mucho triunfo te cuesta trabajo y nuevamente estarás enamorada bien ofelia ortega cómo me va a ir este año que me dicen las cartas españolas a ver ofelia aquí me marcan las cartas que tú tuviste un año con muchos conflictos sin embargo este año que viene te vienen muchas sorpresas familia que te quiere amistades viajas te veo fiestas te veo copas te veo incluso una boda en puerta adriana álvarez cómo me va a ir con mi esposo este año que me dicen las cartas españolas bueno adriana aquí me marca las cartas que tú tienes bastante carácter hay que bajarle tres rayitas a tu radio la persona te va a querer mucho lo te quiere mucho definitivamente tienes triunfo con él yo te veo mucho triunfo en cuestiones de de dinero también pero también te voy a ver que vas a arreglar un problema que ni siquiera te esperas y vas a salir victoriosa de todo gracia te pregunta cómo va a estar mi papá ahora que regresa sin temor a que recaiga nuevamente que me dicen las cartas españolas bueno las cartas dicen que está delicado sin embargo tu papi te quiere mucho tienen muy buena comunicación y yo pienso que se mejora aquí me habla de tiempo sí me habla también que tienen una salida muy linda bien mire ya morales que me dicen las cartas españolas salud y dinero bueno mire ya que me marcan las cartas que te viene el amor de firmeza en el dinero ha tenido contratiempos pero también mejor así tienes este como un negocio en puerta algo que vendes algo que te fluye que es este un regalo de dios por supuesto traes también copas fiestas y muchas salidas bien paola argüello te pregunta qué siente carranza por mí bueno paola aquí las cartas me dicen que tú tienes triunfo triunfo con carranza carranza se siente muy atraído por ti tú te sientes feliz con él sin embargo a todo les pones peros más caray seidy verdín trabajo amor y salud que me dicen las cartas españolas bueno las cartas dicen que eres una persona que esta persona es exitosa sí definitivamente nació para tener éxito había estado un poco triste por cuestiones también de trabajo como que tiene algunas envidias malas energías sin embargo estará también enamorada le veo compromiso en acuerdo bien rud infante te pregunta hay infidelidad en mi matrimonio que me dicen las cartas españolas bueno las cartas dicen que tú naciste para tener familia te sorprende que tú piensas que hay infidelidad sin embargo es la tu esposo se está yendo por la puerta falta pues porque ha conocido mucha gente pero es cuestiones de dinero de trabajo si tú eres una persona muy celosa sin embargo él te quiere él y te pregunta cómo viene este año para mí a ver él y aquí me marcan las cartas que el año pasado tuviste muchos conflictos inclusive de dinero pero este año tendrás abundancia te veo muy buen año te veo que en el amor tienes triunfo si hay una persona que te quiere mucho te quiere dar todo yo veo dos personas que te quieren dar todo el amor te afluye este año en todo su esplendor bien ángel luís te pregunta cómo me va a ir en los negocios este año que me dicen las cartas españolas a ver angelito aquí me marcan las cartas que te has tenido algunas envidias por eso no has fluido como debieras sin embargo la gente te prefiere te veo después de un viaje una salida algo tienes una proposición que es muy bueno para ti te veo mucha gente en tu negocio lisbañuelos desde morelia te pregunta mis jefes están contentos con mi trabajo habrá algo con afm son dos preguntas primeramente sus jefes están contentos con su trabajo aquí dice que sí que están muy contentos con tu trabajo piensan que eres un regalo de dios tú eres mucho muy aprensiva tienes que soltar tienes que fluir para que todo te venga así este que otra pregunta habrá algo con afm yo digo que si la persona este es se siente atraído probablemente es sólo cuestión de tiempo jorge del toro que me dicen las cartas españolas sobre el amor a ver corjita que me marcan las cartas que tú tienes demasiado carácter naciste para ser feliz eres sumamente gastalón de dinero te veo enamorado nuevamente te veo enamorado te veo también que les pones también tú peros a mucha gente sin embargo esta persona que llega te pega con tubo hay otra persona que también está enamorado de bien kati ramos que pregunta desde córdoba lupita tiene un mal puesto que me dicen las cartas españolas que está pasando con las cartas dicen que definitivamente la persona mejor así pero sí la cuestión que tiene que ser muy positiva muy optimista la que las personas nos pasan cosas pero hay que ser muy optimista a pesar de todo te viene el amor te viene dinero a esta persona le viene todo hay que ser muy optimista y le recomiendo mucho el talismán bien maru méndez salud y amor que me dicen las cartas españolas a ver maru aquí me marcan las cartas que el año pasado batallaste con dinero batallaste demasiado sin embargo te sorprende este año mucha gente nueva que vas a conocer vas a viajar demasiado tienes fiestas en puertas tienes copas sin embargo este tres algunas cosas que vas a solucionar fuera como de tu familia silvia hernández en general que me dicen las cartas españolas para este año 2020 a ver silvia quieres una persona que eres sumamente abundante si te recomiendo mucho que que conserves esa abundancia sin embargo este tienes tu carácter hay que moderar el carácter eres una persona que naciste para ser triunfadora hablas muy bonito y te veo pareja en este año este año va a ser exitoso para ti carolina grave te pregunta salud en este año 2020 ok caro aquí me marcan las cartas que te ha sentido mal sin embargo toda la gente te quiere tu familia y te veo salir adelante hay un médico que te ansias en el amor como me va este año 2020 bueno nancy aquí te viene un hombre que es un regalo de dios para ti por supuesto que va a ir muy bien económicamente también pero tienes que cuidar la economía porque así como la tienes tú también te gastas el dinero rapidísimo te veo felicidad te veo noticias de de te vas a reconciliar con alguien que está enojado contigo bien padilla te pregunta salud dinero y amor en este 2020 bueno padilla aquí me marcan las cartas que es vas a estar en este año muy muy contentos y en cuestiones de dinero de dinero mejoras totalmente en cuestiones de de te veo así compactarte con una persona que quieres mucho y yo veo que si sales adelante te veo bastante trabajo bien lupita ochoa con me va a ir este año 2020 bueno lupita aquí te veo que estás muy triste por algunos problemas que has tenido quizá económicos o de amor has tenido algunas decepciones sin embargo te veo nuevamente enamorada te veo también este con mucha gente que que ayudas eres sumamente caritativa te veo también muchas sorpresas a tu vida para bien sin embargo este hay una persona que se aleja de ti javier cómo me va a ir este año 2020 en lo económico en mi vida personal a ver javier aquí me marcan las cartas que tienes triunfo sin embargo este tú vas a dejar a una persona te veo viajes te veo familia te veo triunfo este año va a ser mucho muy bueno para ti en cuestiones económicas te va a ir muy bien en cuestión de amor me marca que nuevamente estás enamorado mónica delgado cómo me va a ir este año me siento muy débil me siento muy cansada qué pasa a ver mónica aquí me marcan las cartas que tú tienes que visitar al doctor sí por supuesto este hay una persona que te apoya te quiere el amor te va a fluir y si traes algún detalle en cuestión de salud pero hay una persona de fuera que te puede curar perfecto vámonos a la carta para arriba corazones este 2020 vamos a ver qué nos depara muchas sorpresas en arriba corazones muchas envidias debemos de tener cuidado la gente nos prefiere veo mucho amor veo mucha solidaridad y veo también que al final salimos adelante triunfantes es el 33 11 76 51 17 y recuerden este por favor por el whatsapp manden todos los mensajes y estoy para atenderles gaby te queremos mucho gracias gracias un trance muy pero muy importante en tu vida pero dios así lo quiso si estamos contigo te queremos demasiado gracias la gente está contigo y que sigas adelante gaby gaby en este 20 20 te dejamos lo mejor gaby gracias gracias un aplauso para agradecerle nos vamos a unos mensajes porque ya llegó naturalmente de ella y lo quise con manita en tiempos donde algunos dicen que estamos menos unidos que nunca un estudio científico a nivel mundial nos recuerda que los mexicanos somos los mejores para ser amigos y por eso necesitamos muchas formas para decirlo porque somos de invitar a toda la banda sabemos que siempre hay espacio para uno más porque desde chicos aprendimos a Serlo de verdad. Y sí, a veces podemos parecer demasiado amigables, pero estamos juntos cuando más nos necesitamos. Estamos más cerca de lo que creemos. ¿Sabías que mientras un periculista solo debe cortar uñas y retirar callos? En Dr. George tenemos podólogos profesionales habilitados para el cuidado médico y clínico de tus pies. En Dr. George tenemos una gran variedad de servicios apoyados por médicos y especialistas para que tus pies sean siempre saludables. Visitas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx En la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco. Que el dame se toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, porco y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 38 23 17 38. 38 23 17 38. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. Ciudad Obregón Sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado. Por aire y por tierra todo comienza aquí. A una hora de trayecto encuentras tu mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Incrementa tus ingresos y conoce el fascinante mundo de la televisión y el internet. Únete al equipo de ventas de Arriba Corazones. Sé parte de un grupo con más de 28 años en los medios de comunicación. ¿Qué estás esperando? Comunícate al 31 21 40 25 o manda tu currículum. Contacto arroba Arriba Corazones punto com. Naturalmente Bella. ¡Qué barbaridad! Yo dije, todos aplaudiendo, pero nos cansamos de aplaudir. Pero sale naturalmente bella, ¿verdad, Chava? Naturalmente bellos todos. Sí, todos. Esto no tiene nada que ver que para ella, más bien es para quien guste. Bellas y bellos. Bellas y bellos. De todos lados, de todas partes, desde el interior. Bellas y bellos de todos lados. Tengo que confesar algo, me encantaron los zapatos de Ceci, están padrísimos. Desde que llegué, eché el ojo. Ya le dije, te los voy a prestar. Sí, nomás para verlos, nada más. Sí, nomás para que los veas. ¿De cuál calza? No, calzo del ocho y medio. Ah, yo calzo del siete. No, no, pues no. Por si nos quieren patrocinar, con todo gusto, bienvenido a una zapatería. Yo calzo del diez y medio. Diez y medio, Mayita. Yo calzo del patorce. Del patorce. Gaby. Tres y medio. Tres y medio. La muñeca del seis. Y se te ve el pie chiquito. Se ve chiquito, como del cinco, del cuatro y medio. Yo del ocho, ocho, ocho y medio. Ay, Dios mío. Por ronchito del pie, ya está bien. Un ronchito de todos partes. Vamos a buscarte unos botines del ocho y medio. Unos buenos botines del ocho, imagínate nada más. Muy bien. Les traigo una receta súper fácil. Es un licuado para limpiarnos los riñones. Esto no tiene nada que ver, esto lo puede tomar cualquiera. Así, bien rico, bien fresco. Ay, qué padre que me lo trajiste. Sí, muy bueno. Mira, ahí te van los ingredientes. Vamos a utilizar cuatro hojas de acelgas, pues ya desinfectaditas, ya todos los laberitos nuestros ingredientes. Órale. Una manzana, un chayote y un pepino. Y el jugo de un limón. Hay gente que le gusta la cáscara, pero se me hace un poquito amargo. Y ahí le puede poner igual jugo de toronja, si es, eso es opcional. O agüita. También la agüita nos puede servir mucho. Oye, muy buena opción para limpiar los riñones. Muy bueno. Mucha gente en esta temporada se está quejando de sus riñones. Sí. Porque le metimos de todo el año pasado. Sí. Hay que depurarlos, por el amor de Dios. Sí, yo padezco de que hago piedra en los riñones, entonces para mí me cae esto de maravilla. Y esto te lo tienes que tomar todos los días. En ayunas. En ayunas. En ayunas durante nueve días en lo que va limpiando tu riñón y ya a gusto tomas mucha agua. Deja un poco los refrescos, dejas todas las cosas que son industriales, no las consumas y toma mucha agua. Eso es bien importante. Muy bien. Padrísimo, ¿no? Para empezar a limpiar y todo eso. Muy buena receta. Vale mucho la pena. Muy buenísimo. Además son ingredientes que podemos tener en casa también. A toda hora. Sí. Y no tienen chayote, chayote. Chayote. Las elgas. Todos en cáscara. La manzana. La manzana. Yo lo he hecho con cáscara. Con cáscara. Para que sea fibra también y nos limpie también en esto. No, no. Aprovechando de los riñones. ¿Vale? Y sirve mejor además. Sí, muchísimo. Te ayuda muchísimo. Al menos yo con eso me siento de maravilla. Perfecto. La verdad. Tu número telefónico para maquillaje, peinado, para chistes, para todo lo que sea. No, la buena de chistes es Magita. ¿Qué Magita? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, pues es que no. No le hagas caso, hombre. Tú dame el teléfono. Claro que sí. 33 11 55 8185. Estamos allá en la orden. Perfecto. Claro que sí. Chiste. Muy bien. Chiste. Yo también les voy a dar mi receta. A ver, a ver. Salvador, ¿qué tienen en común? Una calabaza y una zanahoria. ¿Qué tienen en común? Sí. Oh my God. No, no sé. Pues con ninguna de las dos puedes hacer un licuado desintoxicante de papaya. Viento, 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 viento. Qué barbaridad. Otro. ¿Qué le dijo? Una silla rica o una silla pobre. ¿Qué le dijo? Pobrecilla. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben qué le dijo? Un pez mago, otro pez mago. ¿Qué le dijo? Nada por aquí y nada por allá. Oh my God. ¿Y saben por qué el mar está tan espumosito? ¿Por qué? Porque las niñitas se llamarían. ¿Y saben por qué el cielo es azul? ¿Por qué? Pues porque Dios es niño. Si fuera niña estaría rosita. Es verdad. ¿Y saben la fórmula del agua bendita? A ver. Ah, chedioso. Ay, el padre Memo ahorita me va a dar una nalgada. Padre Memo, así como no, ahorita le pasamos a Mayita, por favor. Y a ver, a ver, a ver. ¿Otro? Otro. Otro. ¿De qué lo quieren? A ver. De casados. ¿De casados? No, de casados no fue. Para los niños. Para los niños. De niños casados. Oh, qué tal. No, no se van a acertar. Con el estudio. Mamá, mamá, mamá. En la escuela me tiran queso. Cállate, Nacho. ¡Bravo! ¡Eso, güey! ¡Bien! Gabi, muchas gracias, Mayita. Gracias, Salvador. Hasta mañana, muñeco. Seguirás cantando con nosotros. Sí, que sí. Sí, sí, sí. Gracias. Al contrario, un placer estar aquí. Una bendición siempre. Siempre, siempre. No, hombre. ¿Cómo se llama nuestra modelo? Melanie. Melanie. Melanie, claro que sí. Gracias a todo el equipo de producción, a nuestros patrocinadores, a usted que hace posible llevar a cabo este programa de Arriba Corazones. Gracias, de veras, muchas gracias. Nos vemos mañana, si Dios quiere, y nos da vida a partir de las once de la mañana, ¿verdad, Salvador? Y hasta la una de la tarde totalmente. Y hasta la una de la tarde. No se lo pierdan, porque lo mejor de lo mejor está simplemente y nada más. ¿Dónde? ¡Arriba Corazones! ¡Vamos! Gracias, buen provecho. Campo Azul, presentó. ¡Suscríbete al canal!